Hola, soy Minou y muchas veces la gente me pregunta cómo se alojan las familias durante su viaje lingüístico. Es que ofrecemos diferentes opciones. Por ejemplo, en nuestras propias escuelas en Timmeth y en Exeter, la gente se aloja en típicas pensiones inglesas que son dirigidas por familias inglesas y así que las familias tienen la oportunidad de conocer la cultura y conocer a la gente. Además, los niños en Timmeth y en Exeter tienen la opción de alojarse en la residencia juntos con otros niños de la misma edad. En el resto de las escuelas normalmente se aloja en apartamentos o en estudios que tienen una pequeña cocina donde se puede preparar la comida.